El día de ayer, cerca de las 15.40 aproximadamente, se registra un siniestro vial que en principio involucraba al conductor de una motocicleta, quien lamentablemente a raíz de los golpes que sufrió, terminó falleciendo, incluso allí en el lugar lo corroboró un médico que llegó en la ambulancia al hospital Perrando. Y bueno, la otra parte se había dado la fuga conforme los testimonios de los vecinos, incluso uno de ellos aportó un registro de la Cámara de Seguridad, con esas imágenes se trabajaron, se pudieron detectar el número de dominio de ese vehículo. El siniestro ocurrió allí por la intersección de las calles Arbo Blanco y Carlos Boggio, así que se montó un operativo para poder dar con el conductor, primero que nada individualizar el vehículo y dar con el responsable que en ese momento estaba conduciendo. Cerca de las 21.30 aproximadamente, varias horas después, se localizó el vehículo allí en el barrio La Rubita y se demoró al dueño y conductor, que en ese momento justamente estaba conduciendo este rodado y quedó detenido en la causa de supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito. Está trabajando y actuando como fiscal la doctora Irala, la fiscal de investigación penal número 10. Los vecinos allí rápidamente también dieron aviso de esta circunstancia porque varios de ellos pudieron ver cuando ocurrió la colisión y que este vehículo se había dado la fuga al momento de producirse el hecho. Ellos entendieron de que esta persona se había dado cuenta por, digamos, la manera en que se produjo el siniestro y bueno, el día de hoy iban a estar realizando las pericias sobre el vehículo, ya el personal del gabinete científico el día de ayer estuvo trabajando en el siniestro, obviamente allí no estaba el vehículo y hoy en horas tempranas ya iban a estar haciendo las pericias sobre este rodado que sería una traffic de color blanca que ahora, no es cierto, está secuestrada a disposición de la doctora Irala y bueno, eso es lo que ocurrió el día de ayer.